Dinora Dinora Cielito Santo Y yo le digo Báilame guaguancó Dinora Dinora Báile el guaguancó Guaguancó Dinora Dinora Báile el guaguancó Guaguancó Ella me dice Cielito Santo Y yo le digo Báilame guaguancó Dinora Dinora Báile el guaguancó 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 Mueve, mueve la cintura Dinora es mi guaguancó Mueve, mueve la cintura Dinora es mi guaguancó Tu dices que me adora Tu dices que me quiere Mueve, mueve la cintura Dinora es mi guaguancó Mueve, mueve la cintura Dinora es mi guaguancó Y no es mi guaguancó Tu dices que me ama Tú dices que me adora Mueve, mueve la cintura Dinora es mi guaguancó Mueve, mueve la cintura Dinora es mi guaguancó Mueve, mueve la cintura Y no le explico aguantó Mueve, mueve la cintura Y no le explico aguantó Tú dices que me ama Tú dices que me adoras Mueve, mueve la cintura Y no le explico aguantó Mueve, mueve la cintura Y no le explico aguantó Cuando bailo contigo Me mueves tu cintura Mueve, mueve la cintura Y no le explico aguantó Mueve, mueve la cintura Y no le explico aguantó Tú dices que me adoras Tú dices que me quieres Mueve, mueve la cintura, ti no eres mi guaguancó Mueve, mueve la cintura, ti no eres mi guaguancó Mueve, mueve la cintura, ti no eres mi guaguancó Cuando bailo contigo me mueve tu cintura Mueve, mueve la cintura y no respiro aguantó.